en Instagram, arroba ecomedios. Tengo mi amor, te busqué de día, te encontré de noche, bailando, sonriendo, mi amor. Quiero verte vivir este día conmigo y mañana pasar yo también. El futuro es hoy y un instante contigo. En el estudio tenemos casi presencia completa de todo el staff de coordinadores del programa. Aquí a mi izquierda, Ana Julia Gavilán. Hola Alfredo. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. Muy lindo el atuendo tuyo, el color este amarillito. ¿Es amarillo? Mostaza, mostaza. Bueno, para mí es amarillo. Pero lo más importante. Está perfecto. Bueno, también a mi derecha está Andrés Popritkin, Diego Balbi, por hoy, bueno, lo tenemos ocupado en una actividad profesional, así que pidió excusarse, o sea, se ha excusado de participar. Pero bueno, así tenemos acá presente, sacando fotografías y filmando a Federico Politi, nuestro productor estrella. Y como operador, tenemos nada más, ni más, menos que a Gerardo Subirana, que está reemplazando así hace unos momentos. No, no está reemplazando, ya sé, pero se acaba de ir Javier Martínez, así que démosle un poquito de crédito a Javier. Bueno, nada, esta es la presentación del programa de hoy. Les recordamos que el teléfono, por si alguien quiere dejar algún mensaje, tanto a nosotros, los conductores del programa, como a alguna pregunta hacia el invitado de hoy que vamos a presentar en lo inmediato, pueden llamar al 4325-1220, que lo responderemos en el mismo momento, en el acto, y lo que no sabemos lo inventaremos, algo vamos a hacer. Bueno, pero volviendo y dando un poco de seriedad, vamos a presentar al invitado que realmente es cosa seria. Hoy vamos a entrevistar a Rosendo Martín Gravanago. Repito, Gravanago, ¿está bien? Supongo que lo pronuncié correctamente. Él es abogado y asesor legal especializado en criptomonedas. Alguien dice que es el abogado 4.0. 4.0. Que va a ser la primera pregunta que le hagamos para que nos cuente bien de qué se trata esto. Bueno, dale, Andrés, entonces. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, acá queríamos charlar un poquito con vos. Sabemos que estás, desde el punto de vista jurídico, legal, muy metido en todo lo que son los criptoactivos. Pero bueno, a ver, para empezar, contanos, introducinos, ¿de qué se trata los abogados 4.0 o esta nueva tendencia del derecho? Uf, ¿cómo definirlos, no? Bueno, somos una nueva corriente de abogados, modernos. Ya estamos intentando romper con las clásicas estructuras conservadoras de la profesión. Son abogados que están actualizándose constantemente con las tecnologías de la información. Y siempre, de manera autodidacta, tratando de ir a la par de esta materia que es tan dinámica. Bien, bien. O sea, están bien relacionados con todo lo que se viene. Tecnologías disruptivas. El futuro es hoy. Así es, así es. ¿Y cómo es la adopción o la aceptación del sistema jurídico clásico? O, a ver, tanto la parte privada, asesoramiento, como la parte pública de los tribunales o de las causas en trámite. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, mira, es algo totalmente innovador. Yo, en mi caso puntual, me dedico a lo que es el lado civil, no a lo penal. Como es, está surgiendo, está resurgiendo en sí lo que es la profesión, con lo que son las criptomonedas, con el compliance, compliance sería más o menos en inglés. Explicá que es un compliance por si hay alguno que no lo sabe. Tiene que ver con el análisis de derecho comparado, el compliance. Rellenar esos huecos legales que a veces nuestra legislación no puede hacerlo. Ahí, para eso estamos los abogados 4.0. Para intervenir, dar una mano y, bueno, ir innovando, digamos. O tratar, por lo menos. Bien, bueno, y sabemos, a ver, que uno de tus temas de especialidad son las DAO, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, a ver, para empezar, más allá de qué significan las siglas DAO, contanos bien de qué se trata para que nuestros oyentes puedan entender. Bueno, DAO. Quiero arrancar por el concepto primero, ¿no? La DAO es una organización autónoma descentralizada. No me voy a meter en términos en inglés, así que vamos a hacerlo simple. ¿Qué quiere decir esto, no? Se viene a presentar como un nuevo tipo social, ¿sí? A nivel global. Es lo más disruptivo dentro de lo que es este mundo de las criptomonedas. Es un terreno totalmente inexplorado, ¿no? En definitiva, y en la actualidad, ¿no? Una DAO sería como una sociedad sin personalidad jurídica, ¿no? Acá es cuando intervenimos los abogados, ¿no? Y empezamos a rellenar esos huecos de los que te estaba hablando hace un ratito. Una DAO no es ni más ni menos que un programa informático, ¿sí? Que corre sobre una blockchain. ¿Sí? Determinada, ahí. Para ir asentando conceptos. Entonces, donde el poder de decisión, ¿sí? Residen los titulares de los tokens, ¿sí? Que se emiten a través de una oferta inicial, digamos, ¿no? Sería lo que se denomina, transpolado a lo que es una sociedad anónima, como es los accionistas, ¿no? Que pueden presentar, aceptar, ¿no? Y ejecutar propuestas, ¿no? Votar también. Entonces, esos tokens son particulares, no son los tokens comunes. Son tokens para gobernar esa DAO. Exactamente. Se le denomina, por eso, tokens de gobernanza. Que, bueno, esos tokens también podemos comprarlos, ¿no? A través de un exchange, ¿sí? Una plataforma de intercambio de criptomonedas, ¿sí? Y poder participar de esta toma de decisiones. Una de las características principales que tenemos que decir de la DAO es que es descentralizada, ¿no? Esto lo aclaré recién, ¿sí? Pero quiero profundizar un poquito más en esto. Las decisiones, acá, están en manos de todas las personas. No están en cabeza de un directorio, por ejemplo, ¿sí? No son decisiones tomadas al arbitrio, ¿sí? Por un capricho, quizás. Estas decisiones son tomadas por la comunidad cripto que puede estar distribuida a lo largo de todo el mundo, ¿no? Bueno, lo que se trata de eliminar con la DAO es el factor humano, ¿no? Limitarlo, ¿no? Gestionar en pro de lo que son los smart contracts. Explicá un poquito, entonces, qué son los smart contracts relacionados a las DAOs. Bien. Los smart contracts son... ¿Cómo podemos definirlo de más simple? Por ejemplo, son... Surgieron, básicamente, con la red, ¿sí? En realidad surgieron antes, pero surgieron con la red de Ethereum, ¿no? Son instrucciones, ¿sí? Por las cuales se trata, ¿sí? De eliminar a los intermediarios en la relación, ¿sí? Que todas estas relaciones se den de una manera dinámica a través de un programa informático. Resumidamente, ¿no? Pero, bueno, también hay ciertas cuestiones a analizar si son realmente contratos, ¿no? Para eso estamos los abogados 4.0. Porque si bien es un contrato per se, tiene sus características, no así su eficacia es del todo llana, ¿no? Porque en el caso de haber un, qué sé yo, puede ser, se ejecuta un contrato de compra-venta, ¿no? A través de un smart contract y en cuotas, por ejemplo. Y si vos en la última cuota no pagaste la última cuota, directamente se cierra la puerta de tu casa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría ahí? A ver. No puede salir. Aparece un conflicto, claro. Exactamente, aparece un conflicto. Estamos hablando de que estas decisiones quedan al arbitrio también de un poder, o sea, directamente de un programa informático. Por eso todavía no son autosuficientes, digamos. Y entonces, Rosen, para ir aclarando un poco el panorama, o sea, si las DAOs van a decidir de forma autónoma por el token que yo tengo. Supongamos acá los tres compartimos un token cada uno, tenemos un token de gobernanza. Pero tendríamos que entonces instruir a ese smart contract, que es lo que, las premisas por las cuales nosotros queremos que se decidan, porque si no, se ejecuta automáticamente y si hay cosas que no se preveyeron, ¿qué pasa? Bueno, eso ya está todo preprogramado desde el inicio de la DAO. Hay que ir aclarando estas cuestiones, porque no es que uno crea una DAO y directamente ya empieza a operar. No, ya tiene que quedar todo programado, tiene que haber instrucciones que sean aplicables a futuro. Y bueno, estas votaciones de las que estamos hablando van a influir directamente en las decisiones futuras de la DAO en el caso de que se quiera modificar alguna cuestión. Y te hago una consulta. A ver, antes mencionaste que una DAO no tiene o no necesita personería jurídica. ¿Es correcto eso? Es correcto, sí. Y te pongo un ejemplo para hacer una consulta. Supongamos que entre nosotros tres que estamos acá en el estudio decimos... No, 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 perdón. Sí necesita una personería jurídica. La idea es que no la necesite, pero bueno, actualmente también, como toda tecnología tiene sus falencias y todavía no es del todo autosuficiente, ¿no? Bien, bueno, a ver, porque a eso iba. ¿Qué pasa? A ver, nosotros tres nos juntamos a través de una DAO, adquirimos nuestros tokens de gobernanza con un fin concreto. Por ejemplo, comprar un club de fútbol que cuesta 100 millones de dólares. ¡Oh, qué bien! ¡Somos buenos inversores! Como puede pasar en un fútbol como el inglés, por ejemplo. Decimos, bueno, pero necesitamos estar inscriptos en algún lado, tener una personería jurídica, tener... A ver, o en cada país que vamos a hacer una adquisición o en cada país donde vamos a tener un interés económico, debemos inscribirnos. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a analizar por parte. Ya desde el año pasado se ha hablado mucho en las redes de esta envoltura legal que cubre a las DAOs en la actualidad. Se empezó a hablar, ¿sí? Desde el estado de Wyoming, ¿sí? Que se podían registrar DAOs. Darles un marco normativo, ¿sí? Para delimitar responsabilidades. Esto porque a veces es el clásico defecto que tienen las criptomonedas, de que hay ballenas. Las ballenas son personas o empresas, ¿sí? Que compran en cantidad, digamos, resumidamente, criptomonedas y, bueno, colapsan el mercado, digamos. A veces es necesario delimitar estas responsabilidades. Y se, obviamente, se tiene que constituir una sociedad, ¿sí? Y después la DAO, digamos, ¿no? Bien. Funcionaría en términos informáticos como si fuera la sociedad como un back-end y una DAO como un front-end, para que me entiendan, ¿no? O sea que igualmente tendríamos que designar un directorio desde el punto de vista formal que traduzca en el sistema jurídico local donde se forma esa sociedad comercial en los términos de la ley de sociedades comerciales de cada país lo que decide la DAO a nivel informático. Sí, eso va a depender de cada jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se usa lo que es la figura de una LLC o LLC por sus iniciales que sería una suerte traspolada a lo que es Argentina como una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? También hay algunas figuras jurídicas como fundaciones, ¿no? En el Caribe, en las famosas jurisdicciones offshore, ¿no? Claro. Sí, sí. La verdad que es todo un tema complejo que se las va a traer porque... A ver, no sé cómo se van a ir incorporando a la normativa de cada país. Será un problema adaptar toda esa traducción. ¿Cómo se incorporan formalmente? Sí, es un problema pero bueno, ya desde Argentina hay varias que están funcionando, ¿sí? Con sede en Wyoming, por ejemplo. Es el caso de, si no me equivoco, de Real Talk que es una empresa de... Creo que era de Venture Capital, ¿sí? Que se encarga de promover negocios inmobiliarios. Si no me equivoco era esa o en base DAO pero bueno, es una de esas dos y que tienen jurisdicción en Delaware para proteger, ¿sí? O delimitar las responsabilidades de las personas. Porque a veces lo que sucede es que el programador que diseña una DAO, ¿sí? Obviamente, por más que las DAOs estén diseñadas para ser autosuficientes requieren de un programador que cree, ¿sí? Esas instrucciones, ¿no? Y que acompañe a todo el desarrollo de la DAO. A veces se cuestiona al desarrollador si debe o no, ¿sí? Si debe o no, como digamos si la responsabilidad recaería o no sobre el desarrollador y la verdad es que sí y por eso se crearon las DAO, ¿no? Pero ahora, decime, hay algo que para que nuestra audiencia entienda si la responsabilidad recae sobre el desarrollador pero las decisiones las toman o sea, las personas o sea, en este caso seríamos nosotros tres es que cada uno tiene nuestro token de gobernanza ¿no tendríamos también responsabilidad nosotros? ¿porque tenemos ese token de gobernanza? Porque hay DAOs en los que vas a tener token de gobernanza y otros que no van a tener token de gobernanza por ejemplo, lo que pasa con esta Profos Manity también, que es otra DAO que también está con otros fines pero hay los que tienen esos token de gobernanza que o sea, también participan de las decisiones ¿no tendrían también responsabilidad? Sí sí, tendrían responsabilidad pero por eso también están creadas estas sociedades ¿no? Estas sociedades que le dan el respaldo el marco normativo esa especie de envoltura legal ¿no? obviamente sí tendrían que responder en el caso de que sucediera algún imprevisto o sea, y traducido para nuestra audiencia si yo tengo una DAO y estamos acá en Argentina tengo una sociedad anónima o sea el directorio digamos va a decidir va a tomar las decisiones de la DAO ¿cómo hacemos la vinculación con este mundo tradicional y la parte formal? Sí en realidad se van se pueden como es nombrar algorítmicamente ¿sí? sea el programa informático el que desenvuelva esas instrucciones o si también se puede nombrar a como es a una especie de director también que instruya acá en Argentina igual no cabe destacar que no las DAO no no están legisladas ¿sí? y acá dentro de lo que es el ordenamiento argentino se podrían presentar como unas sociedades de hecho que entran dentro de la sección cuarta ¿no? Sí me imagino en la IGJ yendo a presentar una DAO eso puede ser realmente ¿de qué me estás hablando? y ver la cara de Ricardo Nissen cuando cuando lea ese papel sería la verdad un lindo momento para registrar para tener una foto un videito me va no sé me recuerdo la marcha atrás que dieron con la SAS que era eso era facilitar agilizar un poco creo que la adopción de esto de la abogacía 4.0 y bueno tiraron todo para atrás y complicaron la vida y la existencia de esas sociedades pero bueno bien o sea que es muy muy disruptivo a ver creo que en el mundo a nivel internacional ¿cuáles son las DAOs más conocidas o que existen o que puedan hacer referencia para dar una idea de a qué se dedican? bien a nivel internacional tenemos varias tenemos por nombrarte alguna a ver tenemos DAOs en el metaverso ¿no? es este nuevo ¿cómo es? esta nueva corriente que se ha generado con las criptomonedas esta corriente de realidad virtual ¿no? ¿y qué hace una DAO en el metaverso? esa y bueno proporciona lo que es un un enfoque ¿sí? de servicio digamos creo que se llama farm as a cripto ¿no? o sea gana cripto recompensa mientras mantenés mantenés un token nativo es medio complejo explicarlo por acá pero bueno si se puede en el metaverso también hay otro un protocolo puede ser el protocolo AVE que es un protocolo DeFi ¿no? DeFi significa en inglés sería lo que es finanzas descentralizadas ¿no? es un protocolo donde vos podés pedir prestado ¿no? o podés pedir prestado y también podés prestar cripto a cambio de garantía de activos digitales ¿no? que estén en la misma plataforma eso serían unos muy relevantes ¿no? también algo que también me parece acá puntual para aclarar es que en el año 2016 ocurrió como es se creó una DAO llamada The DAO muy originales sí se creó esa DAO sí que tenía como objetivo comprar unos documentos de como es históricos de Estados Unidos donde bueno acapararon bastantes inversionistas ¿no? bastantes tenedores del token de gobernanza pero por un problema en un smart contract como es hackearon a la DAO y se robaron la mitad casi del dinero recaudado por eso es que hoy en día se ve bastante empañada lo que es la reputación de las DAOs eso fue en el 2016 pero a la actualidad se han ido acomodando y ayornando un poco a lo que es el mercado ¿no? bien a ver esto lo podemos y una a ver para entender y buscar hacer un paralelismo si no es así corregime pero como cada cripto por lo menos las que son serias tienen un white paper un documento inicial fundacional ¿las DAOs tienen un documento público que revelen tanto un poco el origen la intención y la programación o los códigos? si 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 por supuesto al momento de creación todo eso obviamente tenés que tener ya un proyecto a futuro planteado en un libro blanco que es lo que se denomina white paper donde se va a aclarar si la distribución de los tokens etcétera si si y eso hace también a la seriedad del proyecto ¿no? porque si lo vemos reflejado en lo que son las criptomonedas tradicionales bueno analizando desde bitcoin si que es una criptomoneda bastante asentada en el mercado vemos su white paper y bueno podemos debatir algunas cosas pero es es seria ¿no? vemos que ha cumplido a lo largo de los años con todo lo que se ha propuesto ¿no? y bueno la la experiencia ha dado ¿sí? la confianza en esa criptomoneda después tenemos diferentes altcoins ¿no? decimos altcoins porque son alternativas a bitcoin ¿no? tienen diferentes definiciones pero bueno vamos a ir aclarando en las que hablamos tenemos a ethereum ethereum sería por ejemplo un altcoin hoy en día es la criptomoneda con mayor volumen la segunda con mayor volumen de mercado ¿no? la que tiene y es un proyecto serio también obviamente bien bueno a ver para redondear un poco entonces ¿cómo ves de acá a unos años el crecimiento de las DAO a nivel nacional ¿está? y una eventual incorporación a la normativa argentina por el momento lo veo muy verde creo que como dije hoy al comienzo cuando comencé a hablar es un terreno de constante innovación se usan DAOs para todo para financiación para donaciones para lo que sea pero bueno así como la abogacía es conservadora también las instituciones son conservadoras y va a requerir años para que se ayorne al presente poco menos ¿no? no al futuro porque a veces vamos un poquito atrasados a ver yo siempre digo que por lo menos de lo que escucho no soy un especialista pero cada vez me voy metiendo más en el tema que decían que el año 2022 iba a ser el año de la regulación a nivel mundial de que todos los países de a poco iban a ir adoptando dentro de sus regulaciones todo lo que tiene a ver con criptoactivos creo que estamos un poco gran tema sí, sí o sea creo que vamos a ver estamos viendo una depuración de criptoactivos de criptomonedas sobre todo y nos vamos a ir de NFT también creo que va a pasar un poco va a empezar a ser va a haber una depuración y la Argentina todavía no va a haber legislado al respecto pero bueno salvo lo impositivo bueno lo impositivo sí pero todavía no tenemos ni siquiera definiciones de lo que son una criptomoneda un activo pero bueno no importa otro cantar así que bueno te agradecemos Rosendo tu participación que nos hayas contado un poco y aclarado de qué se trata esto de las DAO y seguramente esperemos tener alguna novedad trascendente en los próximos meses a nivel nacional no digo del punto de vista regulatorio sino del punto de vista de la creación de alguna DAO interesante que nos atraviese por ahí desde alguna ONG o alguna entidad solidaria que decida transparentar su funcionamiento con este tipo de entidades y bueno tenerte acá nuevamente para que nos cuentes al respecto sí nos vemos Rosendo muchas gracias gracias a ustedes hasta luego ahora vamos a una pausa y volvemos con más temas judiciales ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que en las ventanas se puede bueno acá estamos de vuelta después de un interesante intercambio sobre sobre cuestiones de futuro sobre daos que son que es un algo que de alguna manera un poco nos sirve a nosotros para seguir aprendiendo en este en esta temática tan interesante tan del futuro pero también del presente y que poco a poco la vamos naturalizando la vamos incorporando y me parece que es lo que nos permite estar preparados para lo que se está viniendo que ya está instalado pero que va a ir creciendo poco a poco ahora pasamos a la temática judicial vamos a tratar algunos temas vinculados con cuestiones locales y no tan locales pero del área judicial del área de los delitos económicos fundamentalmente que es lo que a nosotros nos interesa algo que nos llamó la atención como noticia del día de hoy de esta mañana creo es un juicio cuya tramitación tiene muchísimos años pero que tuvo una digamos una especie de incidencia es decir un desprendimiento de ese juicio principal que es la causa famosa causa AMIA en donde se investigaba justamente la explosión de la AMIA y bueno hoy nos enteramos vemos que después de mucho tiempo se procesaron se procesaron quiere decir que avanza la investigación comprometiendo la situación de tres secretarios del tribunal el juzgado federal interviniente que era el doctor el aliano tal cual bueno nos sorprende porque después de tanto tiempo que aparezca una noticia de este tipo con tanta demora donde ya el tema está olvidado en gran parte por muchísima gente donde bueno si se trató de una cuestión tan tan significativa para la Argentina y a nivel mundial que de pronto aparezca una noticia de este tipo ahora nos preocupa o lamentamos esa demora ¿no? ¿qué sentido tiene una resolución de esta naturaleza después de tanto pero tanto tiempo? incluso hay uno de los procesados que era secretario en aquel momento que tengo entendido que actualmente es juez o sea que se produjo un ascenso lo cual si es así va a significar que se genere toda una dificultad en llevar adelante digamos todas las medidas contra ese juez entre comillas que que tiene determinado tipo de fuerzas especiales y la pregunta fundamental creo yo es ¿qué pasó en estos últimos 10, 15, 20 años que no había pasado antes como para juzgar a esos a esos funcionarios públicos? no, no esto la verdad que estoy seguro que esto no tiene ninguna justificación no tiene sentido es otra vez volver a la demora de las causas está bien son causas complejas pero no tanto para que demoren 20 años porque esto no es que termina ahora con este con esta medida digamos tomada por el por el juzgado sino que está en pleno trámite y falta muchísimo el accionar de estos de estos secretarios salió a la luz al momento del primer juicio oral de la causa AMIA claro o sea estamos hablando del año 2003 2004 si no me equivoco o sea que a partir de ese momento ya estaban en condiciones de ser investigados estos secretarios estamos hablando de hace 20 18, 20 años recordemos recordemos por lo menos una de las cuestiones que se le achacaban a alguno de estos secretarios que tenía que ver con la grabación correcto de los testimonios de los testimonios que emitían que bueno tenían el pago de los 400 mil dólares tenían toda clase de irregularidades el pago de los 400 mil dólares en donde estaban de alguna manera tenían conocimiento igual que el juez también el juez ya fue instituido recordemos pero bueno pero los secretarios también formaban parte de de ese equipo y conocían digamos que esto se estaba produciendo o sea que a lo que vamos es cómo es posible que en la Argentina todavía ocurran estas cosas o se conozcan pues la verdad que es bastante vergonzoso pero pasemos a otro tema Andrés que te parece querés vos largar con alguno si a ver siguiendo con un tema que se instaló la semana pasada con fuerza nuevamente pero que encontró un final judicial feliz para el actual presidente y la primera dama es el sobreseguimiento la extinción de la acción penal por la famosa fiesta de olivos en la quinta residencial la casa del presidente y su familia durante la pandemia algo tan bochornoso y vergonzoso que exime y después de un discurso que había dicho que él iba a ser iba a ser cumplir la ley porque le habíamos dado el mandato y que nadie podía saber que eso era sí aparte lo lamentable de todo esto que esta decisión o sea primero el dictamen del fiscal y ahora la resolución del juez quedó firme quedó firme ya esto no se puede modificar sí, sí a ver los únicos que podían llegar a apelar la medida era el fiscal y el fiscal es el que estuvo de acuerdo con que exista un sobreseguimiento así que además transcurrió el plazo para la apelación ya está ya está firme de hecho por el simple transcurso del tiempo ya esa resolución es así es inmodificable así que bueno solo queda la indignación de las familias claro un nuevo mal ejemplo de arriba hacia abajo en un país que tiene todo por hacerse en donde se debe poner orden en donde se debe dar el ejemplo y bueno ahí pasa exactamente lo contrario ¿no es cierto? y otro tema que también lo seguimos muy de cerca y la semana pasada ya tuvimos en nuestro programa el testimonio de la fiscal Cecilia Goyeneche de la provincia de Entre Ríos otro tema que creo que va en la misma línea de la indignación de la indignación y del bochorno Alfredo sí yo creo que acá lo más grave de todo esto es que también las acciones que se están impulsando y las decisiones que se están tomando a través de digamos el jury del juiciamiento de la fiscal que no debió haber existido nunca pero que existió y que encima concluyó con la destitución de la fiscal hace pocos días atrás bueno es totalmente una vergüenza porque fue una fiscal que si bien pudo haber cometido algún tipo de deslizo o desatendido alguna cuestión puntual de desdalle el fondo del asunto que era investigar a un ex gobernador y a un grupo de funcionarios que realmente incurrieron en actos de corrupción porque eso ya está demostrado no es que tenemos la duda si pasó o no pasó fue condenado ya tiene una condena por un tribunal ex gobernador falta que otras causas se impulse claro cuál es el objetivo de digamos cuestionar a quien actuó o impulsó la investigación y bueno la cuestión es enturbiar el proceso aquel donde se dictó una primera sentencia que por supuesto no está firme pero que la sentencia fue dictada por un tribunal y otras causas que vienen en la cola que están tramitando que son números y valores que digamos perjudican a la provincia de Entre Ríos en muchos millones de dólares acá lo que pasa es que le está pagando los platos rotos la fiscal Cecilia Goyeneche y tengo entendido que por ahí está circulando la versión de que intentaría una vez más ir contra ella es la subprocuradora contra el procurador de la provincia de Entre Ríos es decir el jefe de todos los fiscales y esperemos que eso no sea cierto pero mucho temo de que va a avanzar lamentablemente toda la sociedad las organizaciones de la sociedad civil a pesar de haberse pronunciado en contra de todas estas cuestiones hasta el día de hoy nada ha pasado es como si no hubiera existido recordemos hubo un pronunciamiento de todos los fiscales de todos los procuradores de las provincias de 20 provincias creo que viajaron a Entre Ríos a apoyar a la fiscal Goyeneche ella misma nos comentó eso aquí en el programa exactamente de parte de la sociedad civil diferentes ONGs bueno Regia como cabeza de un grupo de ONGs que se dedican a la independencia de las justificaciones en las redes también en las redes sociales tuvo mucho apoyo los medios masivos de información haber hemos visto los titulares en todos los diarios con un tono de indignación es como que hay unanimidad hay una digamos consistencia en una actitud en defensa de esta persona porque en defender a la fiscal no se trata de la persona de la fiscal se trata justamente de defender la lucha contra la corrupción pero claro y la independencia de la justicia en general esto es un emblema bueno justamente aquellos que están haciendo que tienen mucho poder y que están haciendo presión en este tema buscan exactamente lo contrario y por ahora vienen ganando la pelea aunque todavía cuál es la posibilidad que tiene la fiscal Andrés a ver recordemos nos contó la fiscal la semana pasada ella tiene pendiente el amparo que ella había interpuesto en primera instancia se lo concedieron después el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos lo rechazó y contra eso ella fue a la Corte Suprema de Justicia Nacional la Corte le dio la razón en cuanto a que había sido mal rechazado el recurso entonces lo iban a tener que tratar la Corte dijo trátenlo y lo volvió a rechazar el Tribunal Superior de Justicia así que ahora de vuelta ella tiene que interponer recurso extraordinario para llegar a la Corte y que digan o no que el fondo lo que se trataba ahí era si estaba bien o mal conformado el jury en cuanto al acusador quien era el acusador debía ser un miembro del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos y el jury dijo no que sea una persona ad hoc un profesional independiente fuera del ámbito del Ministerio Público lo cual eso lo va a tener que en definitiva resolver la Corte esa puede ser una salida que tenga la Fiscal Goyeneche a ver y que es una salida muy desde el punto de vista formal muy importante porque le va a decir no, no usted jury conformaron mal el tribunal y quien debía acusar no tenía el aval suficiente entonces ahí podría caer la acusación el tema es cuánto tiempo pase y después la otra alternativa que tenga va a ser ya sobre la cuestión de fondo estrictamente del jury si ella cometió o no un mal desempeño en sus funciones al no haberse excusado en un momento determinado y eso también lo va a tener que resolver primero el tribunal de alzada del jury que es el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación sí, es muy probable que la Corte Suprema como decís vos tome una decisión claro hay que ver cuándo va a ocurrir eso y resulte favorable en este caso a la fiscal porque ya en cierta forma se viene viene dando señales la Corte de que va a actuar en ese sentido pero qué pasa me hace acordar el caso de Santa Cruz con el procurador de allá de la provincia por ahora la Corte Provincial la Corte de Entre Ríos está desobedeciendo no sé quizás no sea la palabra pero está ignorando el espíritu y las decisiones que está tomando la Corte Nacional es de prever que en los pasos siguientes que se vayan a dar intenten por todos los medios de seguir desatendiendo las decisiones de la Corte y mientras tanto esto que hoy es una decisión provisoria porque todavía acaben imponer o plantear recursos se transforme en una decisión definitiva que deje fuera del esquema del Poder Judicial a la fiscal Cecilia Olleneche que tanto esfuerzo y tanto empeño pone en buscar justicia así es así es así que bueno veremos qué nos depara esta situación y bueno seguir apoyando y a seguir luchando en la sociedad civil no bajar los brazos si queremos realmente una justicia independiente en la petición que largó que tiene en funcionamiento Regia la red de entidades por la injusticia independiente de Argentina Regia que es una agrupación de 12 ONGs ya se reunieron en esa petición hecha en la plataforma change.org barra salvemos salvemos no presionen a la fiscal en esa petición ya se juntaron se reunieron 43 44 mil firmas que son ciudadanos que se han expedido sobre esta cuestión o sea no es poco significativo es un número importante bastante grande bueno a esto y a muchas cosas más la corte de la provincia el jury del jury del juiciamiento ha hecho caso omiso es como que está dando una decisión de impunidad total impunidad de amos y esclavos o sea la ciudadanía seríamos esclavos y ellos los amos bueno a ver otra afrenta que se está dando a la independencia del poder judicial creo que son estos intentos de modificar la corte suprema de justicia de la nación para el feudo para tener el feudo protegido con un tinte político muy evidente al punto tal de que a ver medio mamarracho pero gobernadores de 16 provincias están proponiendo sin ninguna base todavía solamente el título una corte suprema federal o sea a ver ¿qué quiere decir eso? para mantener la impunidad queremos tener dominio de esto porque si no nos van a hacer frente y no nos gusta y no es lo que queremos y la otra noticia solo a título informativo es antes de pasar al audio que nos mandó Diego Balbi aunque no esté presente lo tenemos con un audio con temas criptos es que creo que hoy se reunió por primera vez el Consejo de la Magistratura en pleno los 20 miembros que ya juraron todos y bueno se iban a juntar a charlar de cómo van a funcionar así que seguramente en los próximos bueno una favor una auspiciosa digamos esperemos que el funcionamiento ofrezca resultados positivos yo creo que por ahí podemos ir pensando en pasar al audio dejame agregar una línea si agoto mis apuntes el tema narcotráfico el tema lavado de dinero del narcotráfico bueno este es otro gran problema que azota no solo a la Argentina sino muchos países de Latinoamérica en particular y también del mundo porque hoy el narcotráfico es algo más o menos invencible pero en nuestro caso la Argentina es un escándalo lo que está pasando tenemos una novedad de nuevo una novedad muy negativa que en el día de ayer se produjo otro asesinato de un funcionario un fiscal que es dedicado a investigar el narcotráfico en en Ecuador en ese país digamos de América Latina tan cercano a nuestra idiosincrasia y demás de 12 disparos lo asesinaron y esto nos trae el recuerdo de algo que pasó hace muy tiempo el fiscal Pessy Pessy de Paraguay el fiscal de Paraguay que fue asesinado mientras estaba disfrutando unos días de la luna de miel fue en Colombia en una isla en Colombia y bueno y esto digamos goza de una gran impunidad por parte de los narcotraficantes la utilización de sicarios para generar o producir estos asesinatos y el problema de que aquí en la Argentina está más que demostrado que los sicarios son contratados desde la cárcel para producir intimidaciones o intentos de asesinatos disparos esto se los llama gatilleros a estos sicarios que tratan a través del uso de las armas amedrentar al poder judicial amedrentar a comerciantes que no pagan la cuota que ellos les imponen y una cantidad de problemas que siguen sin solución inclusive y a pesar del evento que se organizó en Rosario días pasados justamente organizado por la Corte Suprema de Justicia y con concurrencia de todos los jueces federales del país o casi todos los jueces federales en la búsqueda de soluciones rápidas y efectivas lo cual parece que no está fructificando bueno ahora vamos a escuchar el audio de Diego Balbi y volvemos con unos temas scriptos para conversar si buenas tardes bueno esta semana tenemos una novedad que quizás nos permita hacer una pequeña interacción con respecto a lo que es la conectividad entre la primer criptomoneda virtual a nivel municipal el denominado activo Marcos Paz las propiedades intelectuales on-chain o en la blockchain y actores claves en esta agenda disruptiva cuál fue la novedad el gobierno de Nigeria firma un acuerdo exclusivo de DPI o sea derechos de propiedad intelectual por tres años con Developing Africa Group para lanzar una wallet nacional que permitirá la comercialización internacional de formularios de propiedad intelectual que se creen y registren dentro del país tanto a nivel nacional como internacional esos formularios de propiedad intelectual que de alguna manera se relacionan con lo que serían los NFT los tokens no fungibles dentro de lo que es el ecosistema cripto tienen su relación en cuanto a la propiedad intelectual o el derecho de propiedad que tienen estos tokens ¿qué es lo que va a incorporar? va a incorporar marcas comerciales patentes todo tipo de derechos de autor canciones letras videos espectáculos o conferencias es decir incorpora cualquier forma de contenido que se pueda transmitir ahora viene la parte interesante que es ¿cuáles son los actores que están incorporados o involucrados en esta operatoria? dijimos que era Development African Group que es una organización de comercialización de derechos de propiedad intelectual que tiene sede en el Reino Unido y por otro lado Coe Banks que es una compañía líder en América Latina en tokenización de activos e infraestructura financiera Blockchain quien estará a cargo de implementar la Wallet y por otro lado el tercer actor en este ecosistema o en esta operatoria será Algorand que brindará la Blockchain a través de la cual correrán los tokens de esta operatoria ahora bien mencionamos mencionamos a CoinBanks y Algorand y acá donde viene el punto de interconexión CoinBanks es la empresa que lleva adelante y que hizo el desarrollo de la criptomoneda virtual municipal que sería el activo Marcos Paz el activo Marcos Paz se trata de una plataforma de pagos y un sistema de recompensas en la cual interactúan vecinos y comercios para intercambiar bienes y servicios usando el token denominado activo Marcos Paz el cual corre sobre la Blockchain de RSK este proyecto expone cómo podemos aplicar la tecnología Blockchain para facilitar gestión económica y financiera a las personas y al mismo tiempo mejorar la gestión del municipio acercando acciones de gobierno a los ciudadanos es una verdadera iniciativa muy interesante que se lanzó allá por el año 2019 y se reestalan se relanza ahora en el 2022 convirtiéndose de alguna manera en una iniciativa pionera donde un estado en este caso el municipio de Marcos Paz propicia el uso de activos virtuales como compensa de diferentes acciones de los ciudadanos pero que entran en el circuito económico municipal por ejemplo a través de la el pago por ejemplo de tasas municipales o algún descuento o sea el token de alguna manera rebota en la economía por otro lado Coinbase conjuntamente con la ONG Bitcoin Argentina IO Lab y Casa Cambalache están desarrollando el proyecto comedor que es un programa que busca atraer sustentabilidad a las comunidades al beneficiar a quienes asisten a los comedores las personas voluntarias y los comercios para que la economía de un barrio en este caso creo que es el barrio un barrio de Cava tengan un mayor flujo por medio de la tecnología nuevamente blockchain buscan que el proyecto mejore la gestión o sea de una trazabilidad a la gestión de las donaciones para hacerlo de una manera más eficiente y transparente y por último y por último y una agenda no menor la Fintech se podría decir Coinbox ofrece servicios de blockchain y tokenización de activos en un acuerdo de cooperación con el gobierno de El Salvador también está participando con el gobierno de El Salvador a los efectos de la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal ¿cuál es su tarea en este caso? es que todos los registros y documentos oficiales del país queden o puedan almacenarse en la cadena de bloques en este caso de Algorand bueno de alguna manera tratando de hacer un compilado destacando los derechos de propiedad intelectual la tokenización el hecho de diferentes actores y proyectos acá en Argentina marcamos la agenda disruptiva que aplica en un futuro hoy bueno acá como verán Dios nos hizo nos actualizó rápidamente de todos los proyectos que están saliendo pero lo más importante que estamos viendo es que la blockchain los criptoactivos ya es una realidad que ahora los profesionales van a tener que empezar a formarse a ver si esos proyectos son serios o no son serios y ver cómo se va amalgamando con la economía tradicional porque no olvidemos que la tokenización está representada por activos tangibles y no tangibles entonces vamos a tener que ver quiénes van a ser los oráculos cómo se van a formar los oráculos lo que decía nuestro amigo Rosendo cómo van a intervenir las DAO y los Smart Contra en estos escenarios que también trae muchos desafíos no solamente a los profesionales sino también a los estados porque ya no tenemos fronteras no totalmente ¿sabes lo que estaba pensando mientras escuchaba el informe tan completo de Diego? y en una Argentina con una crisis tan profunda que no sabemos dónde va a tocar fondo sobre todo lo económico y lo social me preguntaba si los criptoactivos en este caso el activo Marcos Paz que él comentaba podrá ser algo similar a lo que fueron las cuasimonedas en la crisis del 2001 si en algún momento podrán reemplazar a ver más allá de que el contexto es otro y no existe esa falta de pesos que había en aquel momento pero lo cierto es que si podrán venir a reemplazar en caso de una crisis una situación como la que nos tocó bien en aquel momento ¿sabés que cuando no te da soluciones el gobierno la gente busca soluciones y es lo que se empezó a buscar porque puestas a los criptoactivos además te permite no solamente ver el mercado local sino apuntar a un mercado internacional decir no tengo trabajo entonces voy a ofrecer un servicio al exterior sí es cierto y acá Diego si bien no lo tenemos presente en persona nos ha dado a través de su mensaje grabado un panorama espectacular excelente no solo de novedades sino de cuestiones que van a venir hacia un futuro próximo con una claridad y una precisión que realmente nos sirve para ilustrarnos creo que es un poco obligación obligación moral de los profesionales de las distintas disciplinas que tenemos algo que ver con estas cuestiones difundir esas novedades darlas a conocer ver cómo se van a aplicar en la práctica de hecho ya están funcionando de alguna manera así que habrá que ver cómo evolucionan con el correr del tiempo algunos de estos proyectos que ya son realidad están avanzando bien hacia adelante igualmente la sugerencia es como siempre tomar precauciones no invertir estudiar e investigar claro no invertir a tontas y locas sino investigar y acá si nos está yendo el tiempo nos están mirando de una manera fea tanto el operador como el productor el productor así que bueno nada nos despedimos nos despedimos chau adiós nos vamos hasta la semana que viene de todo lo mejor es que ya pude bailar sin parar con la orquestaba y quisiera